Miren aquí como se ve el cacahuate forrajero Ya vieron que bien va protegiendo el suelo Para que no esté desnudo como le llaman Ahí va creciendo muy bien La verdad ya tiene varios años que mi papá introdujo el cacahuate forrajero aquí a Santa Lucía Y se ha ido expandiendo en todos los potreros Hablando de reproducción, hablando de la vida, hablando un poco de historia Pues pocas personas tenemos la oportunidad de saber exactamente el día que fuimos ese espermatozoide Que llegó al óvulo para que te diera vida Allá por 1974, un 4 de septiembre, en el cumpleaños de mi papá Pues mi mamá le da su regalo, el regalo que se da exactamente el día de tu cumpleaños Y ahí fue donde me empecé a formar Ese embrión que nueve meses después, un 4 de junio, nací Hoy estoy cumpliendo 44 años Como me dijeron por ahí, dilos con mucho orgullo Porque pocas personas llegan así Con la bendición de Dios, aquí estoy Muy feliz, haciendo lo que me gusta, que es hacer ganadería Con mi familia, con mis amigos, con todas las personas que están a mi alrededor Siempre apoyándome, echándome ánimos Hace 15 años, la vida me hizo pasar una prueba En donde Dios me preguntó ¿Quieres seguir o nos vamos? Le digo no, quiero seguir en esta vida Me sanó del cáncer por medio de un tratamiento largo, difícil, fuerte Pero con la bendición de Dios y con el apoyo de toda la familia y los amigos Salimos adelante Hoy le quiero mandar también un mensaje A todas las personas que están pasando por un proceso difícil Échenle ganas Agárrense de Dios, no le aflojen Vamos a salir adelante Nunca te sueltes de Dios Y verás que vas a ser muy feliz siempre Le mando un abrazo también a todas las personas que hoy cumplan años Un abrazo Muchas bendiciones Y aquí está comprobado Que la leche Es la leche No soy diablo ni santo Más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo Pero tampoco me dejo En la vida hay más colores No nomás Es blanco y negro